¿Escuchas? Universal Sound Frank Marquez Universal Sound La Catalanche La Catalanche Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella yo me pide más, bella yo le damos más Aquí lo tengo, vení a portarlo, me tocó Si pido tu pipa, todo sube Va a fumar y si no tienes pues la pela te va a resolver Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te vengo a comer todo Ay, 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 yo te arrojé Así que prendete, yo, mira Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te arrozo suavemente Mira que te arrozo que yo te quede al frente Pasa buena y canquita como se sienta Una nube cubre, un bulotón caliente Ay, pa' que te arrozo suavemente Bella yo me pide más, bella yo le damos más Aquí lo tengo, vení a portarlo, me tocó Si pido tu pipa, me tocó Si pido tu pipa, me tocó Si no tienes pues la pela te va a resolver Si pido tu pipa, si pido tu pipa Si pido tu pipa, todo suavemente A fumar, si pido tu pipa, si pido tu pipa Si pido tu pipa, todo suavemente A fumar, 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 fumar Si tú tienes que te toquen Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te arrojo del poco Ay, 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 yo te arrojito Ay, 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 así que aprendes la tromita Ay, 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 yo cuido bien en los guardias Ay, 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 yo mi papá Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 me entiendo aquí en la que calienta Digle no le quite el perrejo Ella mata con su pelote Ella se tiene dueño, bloque, ni se vella que No te engañes, engañas mientras te perreo, mamá ¿Qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besar Te voy a ofrecer mucho perreo, mamá Si un bebé que tú te pegas, déjala, pendeja ¿Qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besar Te voy a ofrecer mucho perreo, mamá Si un bebé que tú te pegas, déjala, pendeja Chipito, pumpin, pass, todo eso, wey Paso malísimo, tiene cuelga, pela, te va a resolver Chipito, pumpin, pass, chipito, pumpin, pass Chipito, pumpin, pass, todo eso, wey Paso malísimo, fuma, 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 fuma Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Colorioso suavemente, ay, ay, ay Te recomiendo con el coco, ay, ay, ay Te arroquen rico, ay, ay, ay Así que prendete, mira, ay, ay Te cuida bien el ophardia, ay, ay, ay Ay Dios, mira más, ay, ay, ay Colorioso suavemente, ay, ay, ay Bien, buen chavalis homi Jiz disto, ok gettin' Bien, buen